Muy bien, y el ministro de justicia con Juan Lozano, ministro de justicia, una vez se pregunta, ¿hay ministro de justicia en Colombia? Y cuando habla, habla en este tono, escuchémoslo doctor Fernando, 30 segunditos, escuchémoslo, esto es una conversación de Juan Lozano, de la FM, con el ministro de justicia. Bueno, fracasamos de mal, no estaba dispuesto el audio, lo oiremos mañana, porque no nos parece que se envejezca de un día para otro esa conversación tan interesante. Es que, doctor Fernando, escuchar a Juan Lozano ayer intentaba de alguna manera hacerle preguntas al ministro sobre la reforma a la justicia, recuerde que se elimina un tipo penal que es el del incesto. Entonces, Juan Lozano, muy preocupado, le hace unas solicitudes, le clama porque no se elimine el tipo penal, y esta es la forma en como le contesta, señor ministro, escuchemos. Es que una pregunta es casi que un clamor y una súplica, no le haga esto a los niños de Colombia, señor ministro, no deje que pase la ley Herodes, modifique lo de la inasistencia alimentaria sin quitarle la connotación criminal, pero por caridad y por humanidad, no sean crueles con los niños si no aprueben esta norma. Ya, don Juan, lo saludo, le reconozco su oratoria trepadora, pero eso no tiene que ver con lo que estamos diciendo. Le pido respeto, señor ministro, le pido, ¿cómo así que es su oratoria trepadora? Por favor, con respeto le he hablado, le ruego que con respeto me conteste. Por eso ya le voy a contestar. Cuidado con los niños de Colombia, la inasistencia familiar, que los padres se vayan de la casa, que no atiendan a los hijos, el problema del incesto, que desgraciadamente es un hecho real en las familias colombianas, y vea pues la respuesta que tiene. Su oratoria trepadora. Yo no sabía que el ministro tuviera semejantes características de hombre tan malhumorado y tan vulgar, hay que decirlo con todas las letras. Eso es pura vulgaridad. Así no se trata a un hombre como Juan Rosano. Bueno. Me encuentro acongojado por el sufrimiento de la fuerza pública en el país. Qué horror de misión. Exponer su vida inútilmente en un gobierno que no cree ni siquiera en su fuerza pública, ni cree que en la preservación de la soberanía, la presencia y el pie de fuerza sean las condiciones esenciales de la paz. Entonces, retirar o guardar nuestras fuerzas públicas en los cuarteles, darles órdenes erráticas para que no enfrenten a los factores criminales, es un error y pone en riesgo de manera inútil la vida de cientos de servidores públicos que merecen un mejor trato. Fuimos los primeros en advertir el aumento de los hostigamientos de las FARC, porque son las FARC en el Huila. Los combates, las emboscadas contra los soldados, pues ratifican la expansión a la que esta guerrilla quiere someter al departamento de Huila. Para volverla a traer esa catástrofe que vivió de extorsión, de secuestro, de abigeato, de masacres. ¿Vamos realmente a permitir eso? ¿Vamos realmente los colombianos a volver a los 90, a la era oscura de la inmeabilidad de este país? Es la forma, la única forma en la que entendemos el valor de la ley, de la justicia y de la vocación y de la función de imperio del Estado. No puede ser sobre la sangre de los ciudadanos y de los miembros de la fuerza pública que tengamos que llegar en unos años al consenso real de recuperar la presencia del interventario. El gobierno está equivocado. El cese unilateral de actividades contra los grupos armados en todo el país es un gravísimo error. Debemos frenar y debemos protestar contra este proyecto de la paz total, que no es otra cosa que impunidad total, y permitirle a organizaciones criminales que ya no sobreviven con el tráfico de estupefacientes volver a someter a la extorsión y el secuestro a la población, a los agricultores, a los campesinos de las industrias del país.